Bueno, vamos a abrir la puerta A ver si nos ayuda Tir o Atreus Porque tiene dos mecanismos, he visto Uno es este Y hay otro a la derecha Ahí está, Tir Vale, arriba Ahora Vale, uno abajo y otro arriba A ver así Y la luz será igual en ambos lados Sí, correcto La luz se hace igual Luz blanca En vez de blanca y azul, todo blanco Qué bonito, tío Vámonos, let's go Al reino élfico Ah, qué guapo, tío Me acuerdo de esto Región descubierta Templo de la luz Ese era su aspecto antes de la división Sí Los elfos no estuvieron siempre divididos entre la luz y la oscuridad Esta estatua representa a los elfos antes de la guerra Antes de descubrir el poder de la luz Y luego descubrieron el poder de la luz Y se volvieron Una potencia total Vale Hay un portal aquí, parece Vale, hay que romper estos jarrones Si no recuerdo mal No Por ahí no Ah, vale, ahí Lo veo Pues no Ahora no va No será el jarrón, seguro Ah, y con las espadas Ahora probaré Ah, vale, ahora Vale, ha rebotado ahí Vale Devuélveme el hacha Que es mía Digo, es que si no sea con las espadas No hay más Uh, enemigos No tiene sentido estropear la sorpresa Este reino es súper bonito también, tío Lo que hemos visto al llegar Todo lleno de nieve Eh, no representaba lo que era el reino élfico ¿Qué es esto? Esto sí que es el reino élfico Mira qué guapas estas duas, tío Oh, es la luz ¡Mua! Nunca había visto el lago de las almas tan volátil Sí Será por el Thimbulwinter Claro Hace que la luz sea inestable O sea que la base de este pozo de luz Es el lago de las almas Sí Tras la creación de los nueve reinos En esas aguas comenzaron a congregarse almas caídas Cuando los elfos descubrieron su potencial Construyeron este templo para canalizar esa energía Un éxito extraordinario Muchas se hicieron adictas a su nuevo poder Y de ese modo nacieron los elfos de la luz Tiene mucha sabiduría también, Tyr Sabe mucho, tío Igual que el Mimir Vaya dos Mimir y Tyr ¿Vale? Súper bonito este reino, tío Esto se rompía, ¿no? ¿Creo el jalón? Ah, pues no Cuero sin curtir Vale, aquí habrá que hacer lo mismo Que rebote sobre el cristal de arriba Desde aquí Ahí Ahí, que pille la trayectoria Aunque imagino que nuestros amigos elfos de la luz Estarán menos contentos Seguro, seguro que vienen a por nosotros En cuanto nos vean La banda sonora, por cierto, está Vamos, a un nivel también Tocho, tocho, tocho Tiene su Melodía para cada reino Su melodía para cada momento Ahí vienen Dejad que pruebe a hablar otra vez Mejor deja que estos dos hagan su trabajo, hermano Sí Aquí hablar Hablar lo justo contra estos Ojo Vale, uno menos Cuidado Cuidado a la derecha ¿Cómo comen estos también, tío? Vale, lo tengo a la derecha Sí, hay otro Bien Reus, ayúdame Vamos ¿Cómo se defiende el cabrón, eh? Con las espadas, tío Las usa de escudo Bien Hostia, me la he comido, tío Vaya combo ¿Qué me ha hecho? Dios, qué buena Este que Este quería yo Este ataque es la hostia ¿No ves cómo repartimos ahora, tío? Con las habilidades que tenemos Y las mejoras Repartimos a mi Y el tir quería hablar con ellos Pero estos han desaparecido Tengo una idea Para cruzar Por suerte para nosotros En reducción de la violencia No incluye desfigurar edificaciones Por aquí El santuario aguarda Alejo 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 Era un cofre Es muy, muy bonito este reino Ya lo he dicho No sé si ha quedado claro Pero es súper bonito Solo está mirando Y cogiendo cosas, tío A la saca El santuario aguarda El templo parece muy distinto A como lo recordaba La última vez Estaba destruido Y cubierto de materia de colmena Estos elfos Usan la luz de Alpha Para potenciar el templo Y a ellos mismos Por lo que parece Desde luego parece más peligrosos Que la última vez Esos solo eran soldados de a pie A medida que avancemos Serán más peligrosos Se han hecho más fuertes, tío También nosotros Nos hemos hecho más fuertes Así que la cosa está de igualada Entonces, si estos elfos Usan la luz Para construir puertas Y hacerse más fuertes ¿Qué quieren los elfos oscuros? Devolverla a su fuente Para ellos Los recursos naturales De Alpha Son sagrados Y el más sagrado De todos Es la luz Sí Los elfos de la luz Pagaron un precio terrible Tras crear este templo El que fuera próspero Desierto de Alpha Se convirtió En un yermo Asolado por tormentas Vale, aquí tenemos este cristal Tenemos que reflejarlo allí Sí Cristal, le digo yo Es piedra crepuscular Creo que desde arriba Habrá que darle Sí Me imagino que es este Como al cambiar de reino Cambian los puzzles también, ¿eh? Puzzles entre comillas Como estas puertas Para ir abriendo Dándelo Esto luego lo podemos vender Si no me equivoco Vale, tenemos que dar ahí Ahí Vale La verdad que no Que Tirva en son de paz Se piensa que dialogando Lo va a solucionar Y es como la vida real Que muchas cosas Aunque dialoguen No se solucionen Saludos Sí, sí, sí Orbe perseguidor Delfo de la luz Las armas lanzadas L2 más R1 Dale, Atreus Dale, dale, dale Tiene una enorme bola de luz Buah, la partida por la mitad Chaval Ojo Que vengo Bien Qué buena esa, chaval A la vez Vienen más Bueno, más Vienen 50.000 Hostia, me la he comio A Atreus no me lo toques Atreus no me lo toques Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Tío, como están pillando Chaval Cómo me tira la luz El cabronazo Vamos Vamos ¡Dios! ¡Wow! Esa es la hostia Ese ataque que tiene Que lo tira, tío Buah Lo lanza a tomar por culo Es buenísimo Al menos lo intenté Dice Dialogar con ellos Los elfos de la luz Quieren seguir usándolas Son las dos caras De la moneda Sí Y entonces ¿Qué lado tiene razón? Las cosas nunca son simples Y no es asunto nuestro Es un conflicto Entre los elfos Dije lo mismo La última vez Que estuvimos en Alfheim Bien Cada uno tiene que solucionar Sus problemas Eso que suelen decir La gente No te metas En los problemas De los demás Que ya suficiente Tenemos con los nuestros Pues sí Verdad Que se arreglen ellos Y ya está Voy a preparar el hacha Que aquí van a venir Más que allí seguro Los elfos oscuros Son los malos Malos, malísimos Vale ¿A dónde estará escondida Aquí la piedra? ¿Cris? ¿Qué era? ¿Cristálida? O así se llamaba Crepuscular Crepuscular Vale, aquí hay una rueda A lo mejor Ahora sale Arriba no va Abajo Vale, y ahora Pulsale dos Mientras sujetas La manivela Para apuntar Con la chaleviata Amigo Ahí aparece Vale Y tiene que tener La posición perfecta Para darle ahí Y esa puede estar bien A ver A ver A ver Un poquito arriba No acaba de llegar No, no acaba de llegar La voy a girar Un poquito más Ah, es que si suelto Si suelto esto Se me va a ir La posición Le voy a dar otra Otra Igual en esa posición Le da Lo que entonces Tengo que parar Esto, tío A ver El ángulo parece correcto Aquí Aquí sería así Claro Es que yo lo bajaba Hasta abajo del todo Ya lo entiendo Es que claro Yo lo bajaba Hasta abajo del todo El cristal Y no hay que bajarlo Hasta abajo del todo Hay que bajarlo Hasta el nivel Que te llegue justo Al espejo Como ahora Ahora sí Claro Ahora sí, coño Claro Tienes que medir La altura Y la distancia Todo Vale Vale, vale, vale Ahora lo he pillado Vienen más Ojo Qué hostia, tío Atrás Cuidado La que me lió No es lo que chupan, eh No, veas lo que chupan Porque se inmolan, tío Y te chupan una bebida Que flipas, tío Ya podemos irnos Por la puerta Vale, el camino principal Ahí Vamos aquí A coger eso Vale, aquí Poemas encontrados De Kabasir 3 de 14 Qué bonito el sitio, tío Qué pasa ¿Qué pasa, tío? Bro Aún no quieres pelear Vale, enemigos Qué buena Vale, voy a coger las espadas del caos, eh Contra esto Contra esto Va a ir mucho mejor Vale Hostia Me ha dado el cabrón Vamos a ir con las espaditas Pero que te has librado A ver Ese combo es la polla, tío ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Bien Atrás, perraco Un poco de furia, tío Un poco de furia Ahora qué Ahora ya no vienes, eh Elfo Bien Cuánta violencia Vaya Es lo que hay, tío Hermano Aquí sin violencia No se puede avanzar Ya te lo digo yo Es imposible, tío Hay que usarla Sí o sí Vale, un momentito Aquí nos dejamos algo O no ¿Esto qué es? A ver Ah, un cofre De lujo No pudimos coger aquel de momento Pero al menos este de momento Para aquí Para saca Vale 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 ¿Y ahora? A este Allí Bien Ese místico No nos ve Que no nos ve Ya veremos Si no nos ve Hacha ¿Y si pudiéramos Usar piedra Crepuscular Contra ellos ¿Y si podemos Eliminarlo así? Oh, hostia Se ha quedado aturdido Ya O sea Que la piedra Crepuscular Hasta te puede servir Para atacar, tío Qué bueno Voy a hacer ataques Y todo Arriba Guau Guapo, tío Hostia Y aquí tenemos Lleno de piedra Vamos Let's go Guau Guau Que buena esa Doble combo, chaval En el cristal Tío A ese que lo he usado Bien el cristal Crepuscular Aún no sé Cómo construyen Los puentes de luz Observad bien Esta estatua Esos cristales También los llevan Los elfos Vale Lo que necesito Vida Tigre, amigo Digo yo Si esa estatua Cayera sobre la cima Si la voy a tirar ahora Espera un segundito No hay nada por aquí Para llevarme de vida No Estamos jodidos De vida Vale A ver Cómo va esto La estatua La podemos tirar Tal cual Hostia puta Qué bestia Tío Buah Ya ha formado Un pasaje Un puente Qué listos Permitidme Qué guapo Y aquí no le gusta Destrozar cosas Es colosal Es colosal el lugar Tío Es súper colosal A ver Dejadme mirar aquí Un momento Aquí tiene que haber Cositas ricas Esto creo que es Atreus Quien tiene que hacerlo Sí Vale Otro cofre La N Hay que haber un cofre De estos buenos Yo reforjado Yo reforjado Y plata Eh vida Tío En jarrones Tócate las paletas Pues me voy a poner A romper jarrones Como un loco Ya os lo digo Ni iba a decir a mí Que habían jarrones Viva En un jarrón Random Encima Si ya la he visto La N Pero me faltan Dos letras más Me falta saber Dónde está el cofre De las letras Impresionante Las estatuas Estas élficas Tío Vaya civilización Tío Increíble Ah mira Está aquí el puto cofre La N La R Vale Estas van Golpeándolas Tenemos dos Tío Solo nos queda una Esta hay que intentar Sacarla La R No lo ponen fácil ¿Verdad que no? Ha vuelto ¿Por qué? Vale Porque hay que darle Las tres a la vez Sí Pero A ver cómo lo hago yo Hay un tiempo Determinado Para hacerlo R N Y nos falta La C Es como una C ¿Dónde estará? Allí Entonces Tengo que darle A una Rápido a otra Y rápido a otra Por aquí Contra estos En fin Ya me lo miraré Vale Hay más cristal ahí ¿Hay algo? No Amigos Qué buena Rápido Uno menos Bueno Casi menos Mierda Oh Como perra Sir Quita Vale Ahí tengo vida ¿Dónde? Oja de puta Oja de puta Ahí, ahí Pateale Pateale Bien Oja de puta Estaba Concentrado Con aquello Tío Qué buena Esa de rebote Tío Vida Gracias Hostia No Estos no No Casi me da Tío Mierda Mierda Coge Buena Coge Bien Lástima Lástima Tío De combatazo Tío Joder Está duro Tío 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 Tío